Muy buena gente, bienvenidos a Skylander Facts. Hoy, estaremos hablando sobre los Senseis. Así que si no hay más que decir, vamos allá. Los Senseis son un nuevo grupo de Skylander en Skylander Medinators. Los Senseis son maestros de diferentes estilos de lucha y técnicas de batalla secretas. Durante muchos años, había sido su misión explorar los lugares más alejados de Skylands, en busca de posibles héroes para entrenar en la lucha contra el mar. Sin embargo, con Kao desatando la magia mental para crear Doomlanders, el maestro Ion ha convocado a los Senseis para volver y llevar una nueva generación de héroes en la batalla, los Imaginators. Los Senseis ayudan a entrenar a los Imaginators, ofreciendo una gama de beneficios, incluyendo el desbloqueo de partes de Imaginators, el acceso a áreas especiales en el juego y también otorgando técnicas secretas a través de las clases de batalla. Los Senseis también tienen sus propios beneficios únicos, incluyendo las extraordinarias habilidades Atari Skychi, el movimiento definitivo de clase de batalla. Los Senseis normales se identifican por tener amaduras o accesorios con un esquema de color negro y dorado. Algo así como tener un título de maestro. Algunos Tomb Raiders y otros villanos notorios de la prisión rompenubes se convirtieron en parte de los Senseis después de acordar enseñar a los Imaginators sus formidables habilidades de batalla y elijarse de una vida de crimen. Los Senseis también son los únicos personajes que pueden desbloquear a Artale Sensei y activar gongs de batalla, siendo por extensión los únicos capaces de enfrentarse a los desafíos de gong de batalla. Además, uno de cada elemento es necesario para desbloquear reinos Sensei elementales en el MAPA. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.